Ya viene el tiempo de calor, tiempo de ir a explorar, de ir de cacería o pasearnos en bicicleta. El problema es que cuando andamos afuera no tomamos suficiente agua. Para mí esta es una de las mejores soluciones de llevar agua donde vamos a ir. El Camel Bag. Esta Camel Bag tiene muy buenas opciones porque aquí puede amarrar más cosas, más bolsitas si quiere. Tiene muchos compartimientos para llevar más cosas. Aquí puede llevar su celular, su mapa, su cartera, su dinero, galletas si quiere. En esta bolsita puede llevar balas y su pistola si va a andar en el cerro. No le va a salir una víbora, un ratón, un perro. Si es que ya tiene con qué...